Música Alfonso era el más mayor de nueve hermanos Música Lo mandaron a Galicia para prepararse para ser rey de hijos del alma Música Mi padre murió cuando apenas tenía 14 años Música Se casó con el delante de Aragón, hija de Jaime de Aragón Música 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 Alfonso y yo tenemos un sueño Música Música Ero Manuel Luz Fernando Felip Macho Ero Enrique María Bernardo Manuel Este es el ritmo, de los huevos, de la cantidad de Santa María Música Y Dios rebaja la tensión entre judíos, cristianos y musulmanes y consiguiéndose por un tiempo Que todos vivieran en paz y armonía ¡Musulmanes, árabes, cristianos! ¡Deja de luchar ya! Aquí os traigo esta letra para que viváis la paz ¡Mira! 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 Allí está que se vea como me gusta mirar las estrellas ¡Fantástico! ¡Está súper fantástico! ¡Me encanta! ¡Mira! González y no el sabio escribió las cantigas de Santa María, el cancionero más importante de la Edad Media ¡Atención, atención! ¡Dama y caballero! ¡Honito escucha las cantigas de Santa María! ¡Sí! ¡Ay, tengas las cantigas de Santa María! ¡Hay, tengas las cantigas de Santa María, el cancionero más grande de la Edad Media ¡Viva Sevilla, pero no fue el coronavirus, huyendo de su hijo Sancho que le quería quitar el trono! ¡Venga, hija Berrenguela! ¡Tiene mi hijo Sancho el bravo! ¡Vámonos! ¡Papi, papi! ¡Aquí Sevilla te haré más algo! ¡No, no, no! Quedó a vivir con su hija Berrenguela, la única de su familia, pero nadie la acompañó. ¡Vamos, Berrenguela! ¡A vivir ahora en las casales de Sevilla! ¡Qué bonito, papá! ¡Me encanta! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! ¡Vamos a entrar a la puerta de los leones! Gracias por ver el video.